Yo soy de Chihuahua, del Gaviáquiles de Verdán, del Merito San Antonio, la tierra que quiero más, estando ahí hasta lloro de pura felicidad. De la boquilla a los tamales, de la copa a la central, del guandía a los pinavetes, miles de recuerdos hay, de tanta gente bonita que nunca podré olvidar. Se llama San Antonio, el rancho se llama El Pozo, los lugares más hermosos, donde siempre he de regresar, porque vaya por donde vaya, metidos en mi alma estarán. Que bonito es Santa Eulalia, cuna de la capital, San Guillermo, Santo Domingo, lindos pueblos de verdad, por la aventura y mina vieja, a mí me gusta pasear. Música Bonita la peña rica, bonito hasta el paso bar, rancho de cabello y la chinchin, el tunel y muchos más, de allá de Chihuahua el viejo, las estrellas brillan más. Música Allí entre los matorrales, yo aprendí a caminar, entre arroyos y barrancos, mi corazón a soñar, y al cerro de la campana, a mí me gusta trepar. Se llama San Antonio, el rancho se llama El Pozo, los lugares más hermosos, donde siempre he de regresar, porque vaya por donde vaya, metidos en mi alma estarán. Música 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 Música